¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien conectando Chiquito Leigo! ¡Está bien! ¡Bien conectando Chiquito Leigo! ¡Están muy buenas combinaciones! ¡Un abraza de golpe! Pero René Casimiro es un peleador duro Porque no cae Estuvo conectando Perquito el chiquito Leiva Metiéndole golpe de todos lados René Casimiro pero este peleador no cae Estuvo conectado Y el segundo para que termine el segundo round ¡Echalo bien! ¡Echalo bien! René Casimiro ¡Echalo bien! ¡Gan la parte del chiquito Leiva en el segundo round por Noca! ¡Gan la parte del knockout técnico! ¡De la paz va a caer en el segundo! ¡Gan la parte del chiquito Leiva! ¡Gan la parte del chiquito Leiva en el segundo round por Noca! ¡Gan la parte del chiquito Leiva en el segundo round por Noca! ¡Gan la parte del chiquito Leiva en el segundo round por Noca! ¡Gan la parte del chiquito Leiva en el segundo round por Noca! Gracias.